...para garantizar la gobernanza y la viabilidad y también la sostenibilidad económica y que nuestra economía no se va a quebrantar porque el presidente está capacitado para tomar la medida exacta en el momento que sea necesario para garantizar la estabilidad económica también de los dominicanos y dominicanas. Sí, bastante que preocupe este tema a los dominicanos por la inflación internacional que ha provocado esta alza en los alimentos de primera necesidad y otros productos. Entonces, precisamente, el presidente había prometido que hoy sometería aquí al Congreso la ley de hidrocarburos para ver si esto podría ayudar un poco a transparentar esta ley también para el mecanismo de los precios de los combustibles aquí en el país y que también se deriva de otros componentes. Queremos saber, ¿ustedes creen que sería sometida? Si es pertinente que ya en estos momentos, de una vez importada, se someta esta ley, a ver si esto podría apaciguar un poco la situación. El presidente ha demostrado en el ejercicio de sus funciones que es un presidente que sabe escuchar y que sabe poner el oído en el corazón del pueblo. Y si en el momento él entiende que es propicio para someter esa nueva reforma a la ley de hidrocarburos, él lo va a hacer. Lo que usted después está seguro como pueblo dominicano es que el presidente no va a tomar ninguna medida que vaya a afectar más y a cargar más con impuestos a los bolsillos de los dominicanos que tanto esfuerzo están haciendo para levantar nuestra economía. Entonces el presidente está comprometido con mantener la gobernabilidad de los dominicanos y también llevar esperanza y llevar el nivel más bajo del coto de la vida que tanto está golpeando en todo el mundo.